Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En esta ocasión mencionaré 5 libros pertenecientes a secuelas que abandoné porque soy una persona bastante cruel y que espero retomar en algún momento de mi vida porque nadie sabe, o sea, yo tengo que superar esas etapas y conocer lo que pasa en las historias, así que vamos a comenzar con el video. Este en particular que les voy a enseñar, lo tengo por mitad pero aún no lo he terminado, no sé por qué desde enero o desde antes de este año y es Secretos, la segunda parte de Pequeñas Mentirosas o de Pretty Little Liars. Este libro probablemente les suena algo porque también es una serie de televisión que finalizó y bueno, es una serie muy popular que también yo veo y es super, super cool. Y el primer libro me gustó bastante, incluso lo tengo por acá, tiene la portada de la serie Pequeñas Mentirosas y estuvo bastante interesante, pero este no sé por qué, a pesar de que me estaba gustando, lo dejé por mitad y no entiendo por qué, o sea, si en realidad me estaba gustando y planeo muy pronto retomar esta lectura. Aparte, también estos libros son bastante largos, o sea, me refiero a la saga, tienen como 15 libros y no sé, o sea, si vale realmente la pena continuar leído este libro o terminarlo porque no voy a comprar la saga completa. El segundo libro que les voy a mostrar es este, Lola, The Wellness Door de Stephanie Perkins. Esta es la segunda parte de A and the Fresh Kiss que está por acá arriba y la verdad es que este libro me estaba gustando, me pasó igual que Secretos, pero simplemente la mitad del libro yo lo abandoné no sé por qué y quiero en realidad terminarlo porque es una historia bastante cool, al igual que A and the Fresh Kiss y bueno, espero terminarlo muy pronto porque es que yo básicamente cuando estoy leyendo un libro y en algún momento me cansa yo lo abandono y lo puedo postergar, pero este se ha postergado aproximadamente nueve meses y creo que eso no está bien. El próximo libro que les voy a enseñar es este, Where She Went o A Dónde Se Fue, creo que se llama en español, de Gil Foreman, este es la segunda parte del libro If I Stay o Si Decido Quedarme del mismo autor y el primer libro me gustó bastante, la verdad lo leí como en uno o dos días. Una chica que junto a su familia sufre un accidente automovilístico y en este se cuenta la historia de ella previo al accidente y durante el accidente y después posterior al accidente cuando ella está en estado de coma. Este libro me imagino que cuenta ya su relación con el novio que ella tenía, pero no sé por qué no he iniciado ni siquiera este libro, o sea no había visto ni siquiera la primera página a pesar de que cuando lo compré estaba muy emocionada. Me gustaría que ustedes me digan en los comentarios si realmente vale la pena porque fue hace mucho tiempo que leí el primer libro, aproximadamente en 2014 o 2015. Otro libro que también me siento muy avergonzada porque no lo he iniciado ni siquiera es este, Traicionada de Physicast y Cursing Cast. Esta es la segunda parte de la saga, ¿cómo se llama? La Casa de la Noche de Vampiros, la primera parte, o sea me encantó, se llama incluso Marcada, la tengo por acá, se me parecen mucho las portadas. Y no sé por qué esta segunda parte ni siquiera la he iniciado porque el primero de verdad es que estuvo súper genial y me gustan mucho las historias de Vampiros, incluso mi libro, el primer libro que leí contemporáneo fue Crepúsculo, luego leí Vampire Academy y me gustó mucho, también Sirio Funtz menciona un poco de Vampiros y bueno, no sé si ustedes han leído ese libro, creo que también lo he abandonado un poco porque como son tantos, son aproximadamente 10 la saga completa y encuentro demasiado, pero probablemente le dé una oportunidad muy pronto porque también tengo la tercera parte del libro que es elegida y es que creo que está muy barato en la feria del libro, entonces yo quise aprovechar las ofertas porque uno nunca sabe. Y sí chicos, o sea, me siento muy avergonzada porque tampoco he podido abrirlo ni siquiera este. Y por último, pero no menos importante, les voy a enseñar este porque me da mucha pena, la verdad, no haberlo ni siquiera terminado. La élite de Kierakaz, la élite de Kierakaz, esa es la segunda parte de la selección, la selección la amo, incluso ese lo tengo por mitad, creo que incluso se le fue el marcapaginazo, bueno, está por la página 154, básicamente por la mitad del libro, pero sinceramente no sé por qué no he continuado con esto, no sé, o sea, no hay una explicación lógica para yo saber por qué lo abandoné, entonces tampoco me da las ganas de leerlo porque yo soy así de especial. O sea, abandono los libros y tampoco los retomo porque eso tiene más de un año literalmente en un librero sin que yo lo haya abierto, bueno, ahora lo abrió, o sea, tiene menos tiempo, pero ustedes saben y me da mucha pena porque sé que son libros muy buenos y me gustaría conseguir la tercera parte de esa si alguna vez lo leo para saber ya cómo termina esa trilogía porque también no hay una precuela del mismo, pero quiero saber en qué queda el príncipe Maxon y America Singer porque o sea, quiero saber cómo quedan pero no lo leo, yo soy rara, yo lo sé. Y hasta aquí es este video, espero que les haya gustado, díganme en los comentarios si ustedes han abandonado alguna secuela como yo porque yo no debería hacer eso, eso es súper, súper malo. Y me gustaría saber sus opiniones en los comentarios. Muchísimas gracias por ver este video, recuerden que tengo algunas redes sociales que son mi Twitter, mi Instagram, mi blog, mi Facebook, todo eso estará por acá, se los dejaré por acá, espero que me sigan. Si les gustó este video recuerden que pueden darle me gusta, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos lectores. Díganme si me quedo bien este pelo así, me siento más fresca, como más caribeña. Muchísimas, muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima. Bye.